Y esto es el Mix Ruiseñor Tengo entre mis manos una carta tuya Donde tú me dices que no volverás Tu melancolía leo entre las letras Que tú me sujes, busqué otro querer No sé qué pasó, qué te sucedió Porque de repente terminó el amor Dime que fallé, que me equivoqué Porque esta carta ha destrozado todo mi amor Todo mi ser Eh, 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 eh Que te sucedió, que me equivoqué Que te sucedió, que me equivoqué Que te sucedió, que me equivoqué Yo de ti me enamoré Cuando te conocí Con tu ternura, tu sensualidad, tu sencillez Me deslumbraste Me deslumbraste y fue que más allá Yo te llegué a querer Como jamás he querido yo a ninguna mujer Pero cuando te conocí Pero cuando te conocía más Yo llegué a descubrir tu realidad Me di cuenta que jugabas con mi amor No te importaba mi querer Pero estaba muy loco yo por ti Que solo yo vivía para ti Estoy pagando caro mi error De amar intenso y conocerte bien Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te quiero tanto y no te puedo olvidar Lloro Aunque no me ames por ti Lloro Lloro Aunque me engañes por ti Lloro Te amo tanto y tú ya no me quieres más Lloro Que no me amas Lloro Te amo tanto y tú ya no me amas Me amas O te amo tanto y tú ya no me amas Lloro Que no te amo tanto y tú ya no me amas Más Creíste que iba a morir de dolor por tu amor Pensabas que no iba a dejarte llorar yo por ti Me da mucha pena informarte que no fue así Ahora yo río, yo vivo y no es para ti No puedes creer que en la vida tú eres feliz No sabes siquiera pensar lo que me pasa a mí Fue mucho cariño que mi corazón te brindó Y tú me dejaste solito y sin compasión Sé que te arrepentirás y que un día volverás Tarde llegarás llorando, vendrás suplicando a pedir perdón Sé que te arrepentirás y que un día volverás Tarde llegarás llorando, vendrás suplicando a pedir perdón ¡No! ¡Anda ir al más! ¡Pa' qué mapo! Tarde llegarás llorando, vendrás suplicando a pedir perdón